¿Qué plan hay ahora para mí? ¿Qué vida hay ahora para mí? Sin vos no quiero una vida sin vos. No quiero velarte. No quiero enterarte. Volvete, volvete, volvete. Volvete, te lo suplico. Volvete, volvete. Volvete un poco, Alicia. Volvete, volvete, no me puedo, Galván. La última vez que... que lo vi discutido. Mi pobrecito santo se fue de este mundo creyendo. Creyendo que yo la había traicionado. Se fue de este mundo enojado conmigo. Se fue de este mundo enojado conmigo. Vení, tómate algo, tómate algo fresco. Te va a ser bien. No quiero, no quiero. No quiero. Andate, 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 que va a llegar a la gente, andate. Está bien, está bien, pero tampoco quiero que te vean así. Tenés que estar entera. No les des el gusto de verte quebrada. Andate, andate. Nelida. Hay que, hay que empezar a ocuparse de traer, de traer la comida. La comida y el café, que nunca falte. Fíjense de reponer siempre y que el café esté, esté, que esté caliente, que no esté frío, porque ya hay demasiado frío en esta casa, siento igual. Vayan, 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 ocúpense y que va a haber mucha gente, así que tiene que haber para todos. Sí, señora. Señora, yo le quería dar mi pésame. ¿Por qué me tomás por idiota? ¿Vos pensás que yo no sé? Que vos y todas las otras seguramente brindaron y bailaron en esa covacha que tienen como cocina, burlándose de mi hermano, andate, salí de mi vista, ocúpate de lo que te tenés que ocupar, andate. ¿Por qué? No, 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 no.